¡Hola! Nos situamos en 1996 en el circuito belga de Geng, campeonato mundial junior. Una prueba, Alex Pita, compañero de nuestro Movistar, absolutamente histórica. Fernando Alonso se iba a proclamar campeón del mundo en esta categoría. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues sí, esta es la carrera en la que Fernando Alonso se dio a conocer a nivel internacional y en la que, como veremos, empezó a disfrutar del mundo del motor. De hecho, lleva el número 14, lo vemos en la imagen. Sí, efectivamente, ahí está la salida. Alonso que partía en la cuarta línea en esa parrilla, pero a pesar de eso ya arrancaba como primero. Se producían ahí varios incidentes. Destacar que al margen de Fernando Alonso había pilotos que después han llegado a algo, ni mucho menos a la trayectoria de Fernando Alonso, pero sí que han conseguido hechos destacables, como Jimmy Van Der Ende, Sartaminos Carpal, Ryan Briscoe, Rico Fattbauer o Felipe Silva. Los iba a decir hombres. 14 años tenía Fernando Alonso todavía porque estaba a puntito, Alex, de cumplir los 15 muy poco después. La verdad es que le quedaban dos semanas para cumplir los 15 y Fernando Alonso ya llegaba como campeón de España. Consiguió seis títulos nacionales consecutivos en la categoría de kart. Cuando vemos que en la salida ha habido este incidente con el piloto... Tristan Tepas, el holandés, ha salido y despedido del kart. Confiemos en que no le ocurre nada. Esta carrera se celebró el 14 de julio de 1996, apenas dos semanas antes de que cumpliera Fernando Alonso esos 15 años. Insistimos, estamos en Bélgica en este circuito de Geek, un circuito con un trazado de 936 metros, donde ya ganará aquí otro piloto que es actualmente buen amigo de Fernando Alonso, como es Antonio García, en 1994, el madrileño, y que después en el 97 sería campeón en la Fórmula A, también en este circuito. No, Antonio García es uno de los mejores amigos, de hecho es el único piloto español campeón de las 24 horas de Daytona, y contaba Antonio García cuando vemos que han parado la carrera. Sí, banderas amarillas. Sí, han parado la carrera. Bueno, primero banderas amarillas, me ha parecido ver una bandera negra. Sí, sí, bandera negra. Sí, bandera negra. Han parado la carrera. Decíamos que Antonio García fue el piloto que consiguió convencer a Fernando de que dejara el mundo de los cars para dar el salto a los monoplazas cuando fichó por el equipo, por la Fórmula Nissan, ¿no? O sea, es un nombre muy importante en la trayectoria deportiva de Fernando Alonso. Ahí hemos visto una imagen curiosa, la de Ryan Briscoe, a punto de llevarse por delante uno de los operarios en este circuito belga. Un circuito en el que, por cierto, el año siguiente volvería a correr Fernando Alonso. Mira, se tienen que llevar en ambulancia. En el 97, si confiemos que no tenga nada este chaval. Decía que en el año 97, con licencia italiana, en el campeonato internacional, aquí también en Genk, Fernando Alonso iba a ganar la primera manga por delante del finlandés Yusiko Tala, de Alexandro Balsán o de Fabián Pochette. Sin embargo, la segunda se saldría de pista, ganaría Alexandro Balsán. Y, bueno, pues lógicamente no pudo concluir esa carrera. Se reanudaba la carrera en esta segunda salida después de esa bandera negra. Igual que la primera, espectacular, la salida de Fernando Alonso ocupando la primera posición, peleando con el holandés Jimmy Van Derende. Fíjate, Antonio, que hay dos características de Fernando Alonso, el Fernando Alonso actual, el piloto de Ferrari, que se están manteniendo en esta carrera, ¿no? Que es agresivo en las salidas y agresivo en su pilotaje. Fíjate que adelantamiento acaba de hacer por el interior. Recordar que lleva el número 14, por si alguien se ha perdido o alguien no sabe que lleva el número 14 habitual. En muchas ocasiones de Fernando Alonso. Y me contabas también unas particularidades en su casco, ¿no? Sí, lleva, lo pueden ver en la imagen, lleva dos flechas en la parte superior del casco. Y esas dos flechas le han acompañado, lo pueden ver, le han acompañado toda su carrera. De hecho, todavía en su casco las mantiene, es lo único que mantiene del casco de aquella etapa del año 96. En la actualidad son las dos flechas. Y ese número 14 que se va a puesto precisamente este año porque recuerda con mucho cariño este Mundial de Genk. Bueno, los Kars, pues que vamos a contar, que uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 antes y después. Porque después de que los pilotos ya estén en activo siguen convirtiendo muchas ocasiones en Kars. Y bueno, Michael Schumacher fue uno de los grandes pilotos de Kars. No, Michael Schumacher, que además lo comentábamos antes, ¿no? Fue el padrino de Sebastian Vettel, ¿no? En los inicios de Sebastian Vettel, el que no paga la carrera pero sí que la patrocina, ¿no? Y le da publicidad es Michael Schumacher porque confiaba mucho en el talento de Sebastian Vettel. Y bueno, no se equivocó, cuatro Mundiales consecutivos. Bueno, pues mucha afinidad, como comentamos, entre los Kars y la Fórmula 1. Lógicamente hay diferencias de potencia, pero la conducción y las reacciones son similares. Los Kars sin suspensiones, pero las estaciones a la que transmiten de velocidad tremenda al ir a ras de suelo, pues ese es ciertamente similar a la de los Fórmula 1. Cambios con marchas, por aquel entonces, también los había en Fórmula 1 años, ¿ah? Ahora las cosas han cambiado. Algunos puristas dicen que les hubiera gustado, ¿no? Para ver si un piloto es mejor que otro. El hecho de que los cambios fueran manuales también sería un elemento que podría distinguir. No, fíjate, además que, bueno, aquí Fernando que mantiene, ¿no? Su... Parece echarle la bronca, ¿no? A Jimmy Van Derende, al holandés. Le está echando la bronca a Fernando. Siempre ha ido encendido, siempre que se sube al coche y se baja la visera, va a tope, ¿no? Ahí le vemos que sigue siendo el mismo, tenía aquí 14 años y con 32 sigue siendo el mismo piloto, con ese talento para defenderse, ¿no? Viendo esta imagen, cómo le tiene pegado al rival, viene a la memoria la carrera de Imola, ¿no? Cuando mantiene a Michael Schumacher durante 15 vueltas pegado y no le tiembla el pulso, ¿no? Fernando sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que trazar y ya lo sabía cuando era un niño. Al final, el kart es la escuela de los pilotos, ¿no? Ayrton Senna también empezó en los karts. Un piloto que de verdad quiere llegar lejos, ¿no? Su escuela es esta, es el mundo del karting, es donde ellos tienen que trazar bien las curvas, donde los derrapes tienen que controlarlos y se ve, como Fernando, fíjate cómo está todo el rato corrigiendo el volante, cómo tiene que defenderse de las acometidas de los dos pilotos. Incluso iba a comentarte, ¿no? Eso que no ha perdido Fernando Alonso es el tapar cualquier vía de escape, cualquier vía de adelantamiento por parte de sus rivales. Fíjate que hay una anécdota de Flavio Briatore, ¿no? Con Giancarlo Fisichela, ¿no? Cuando llega Fernando, que le coge en un cuarto a Fisichela y le dice, mira, te voy a poner con Fernando para que te enseñe, Alonso, cómo tienes que defenderte, ¿no? Fisichela que llevaba cinco años o seis en la Fórmula 1 y Alonso que acaba de llegar, ¿no? Entonces, Alonso le explicaba a Fisichela cómo tenía que defenderse cuando tenía un piloto por detrás. Esto lo aprendió aquí, en el karting. Pues con 14 añitos insistimos porque todavía le faltaban un par de semanas para cumplir los 15 en esa primera posición, pegadito, muy pegadito, ese dorsal número 61, Jimmy Van Derende, y por detrás el australiano Ryan Briscoe, también el austríaco Rico Futbauer y el portugués Felipe Silva. Eran los hombres, los chavales que ocupaban esas primeras posiciones disfrutando, recordamos de esta prueba del Campeonato del Mundo Junior en 1996 en este circuito belga de Genk, con un Fernando Alonso que estaba a las puertas en muy poco tiempo de desembarcar a la Fórmula 1, primero en Minardi y después ya en Renault, pues ya conocemos la historia, dos veces campeón del mundo, después McLaren, después vuelta Renault, Ferrari, y bueno, pues ojalá que vuelva a proclamarse campeón del mundo. Bueno, hombre, opciones tienes, es uno de los, para muchos el mejor piloto de la parrilla, para otro uno de los tres, cuatro mejores pilotos de la parrilla, o sea que Fernando si le dan coche va a estar siempre luchando hasta la última carrera por conseguir el Mundial, este año parece que está complicado, pero bueno, en aquella época fíjate lo difícil que es llegar a lo más alto, lo vemos en muchos deportes, y es que de esta parrilla, de todos los pilotos que están aquí, de los 34, el único que en medio llegó a algo, más o menos, si menos presionan a ninguno, claro, es Alexander Premat, que fue compañero de Lewis Hamilton en la GP2 en el año 2006 en el equipo ART, y quedó tercero en el Mundial y fue totalmente eclipsado por Lewis Hamilton, que ganó aquel año la GP2. Y aquí quedó en esta carrera al puesto 30, te lo digo por lo difícil que es. Fíjate, quedó 30 en esta carrera y al final corrió en la GP2, llegó a la E-Mans, pero no hizo gran cosa, fue despedido en la DTM por Audi, es muy difícil llegar y conseguir lo que ha conseguido Fernando Alonso. Hay Fernando Alonso que seguía mirando constantemente porque, perdón, el holandés Van der Ende está pegadito, pegadito a Fernando Alonso, el australiano Briscoe, ocupando la tercera posición también cerca del piloto australiano, que estaba muy cerquita de proclamarse campeón del mundo por primera vez, que venía, como ya hemos comentado, de haber ganado numerosos campeonatos en esta disciplina del CAR, donde es fundamental luego aprender a trazar las curvas, controlar las derrapadas. Fíjate, Antonio, que un año antes de esta carrera, Fernando Alonso se proclamó tercero, tercero, el tercero en la categoría cadete, el tercero mejor piloto del mundo, y había quedado delante de Kimi Raikkonen, ¿no? Hemos visto que se le ha perdido un trozo de kart, Van der Ende. Sí, estaba la prueba muy cerquita a concluir, y Van der Ende estaba intentando por todos los medios adelantar a un Fernando Alonso que no dejaba un resquicio, que pilotaba a la perfección, trazando fantásticamente bien este circuito. Ni un error, ni un error. Fíjate cómo continuamente está controlando la distancia con su rival, pero no le tiembla el pulso, sabe por dónde tiene que ir, y sabe que si él va por donde tiene que ir, no le va a poder adelantar. Ya era un mano a mano, había quedado Brisco un poquito retrasado, y el resto de pilotos muy lejos de estas primeras posiciones, después de esa bandera negra, después que se tuviera que renudar la salida, y el mano a mano entre Fernando Alonso y Jimmy Van der Ende, para saber quién se llevaba esta prueba, que finalmente iba a suponer el primer título mundial junior, el primer título mundial en esta disciplina de los Kars, en esta categoría para Fernando Alonso, antes de que comenzara a asombrar a Mediobundo por su juventud. No, la verdad es que a esas edades conseguir este título te abre las puertas de todo, de patrocinadores, de ojeadores, de equipos. Fernando Alonso puso su nombre, fíjate cómo ahí se veían bien las flechas en el casco, Fernando Alonso puso su nombre en el mapa, este día en Genk. Veíamos el mono de color rojo, no sé si era premonitorio de que acabaría en Ferrari algún día, después de haber llevado monos de distintos colores, pero... Sí, o el blanco de McLaren. O el blanco de McLaren, sí. Nos falta el color azul de primera etapa de Renault, pero ahí estaba Fernando Alonso mirando constantemente, porque no se fiaba un pelo de Jimmy Van der Ende. Bueno, hablando de la dureza de llegar a la categoría principal, llegar a la Fórmula 1, Jimmy Van der Ende, revisando estos días su historia, llevaba dos años sin correr, este año va a correr en Holanda en una carrera de turismos, en la competición AGP, y la verdad es que es muy duro, fíjate, segundo en este Mundial y sin equipo durante dos o tres años por problemas económicos en la actualidad. Eso ocurre en muchísimas disciplinas en el mundo del deporte, afortunadamente Fernando Alonso no es uno de esos casos, Alonso que estaba a punto de concluir, de llegar a la meta esta carrera, ahí está Alonso mirando constantemente para detrás, fíjate cómo intentaba con el cuerpo Van der Ende darle más velocidad, más potencia a su car, pero era imposible y este momento, Alex, histórico. Fernando Alonso se proclamaba con 14 años campeón del Mundo Junior. 14 años y con el número 14, Alonso que es muy supersticioso, subía al podio. Fíjate, esta imagen es tremenda, que jovencito. Esta es la imagen para la leyenda, es una imagen para el recuerdo y seguro que Fernando la tiene en buena estima. Bueno, pues enhorabuena desde luego, imágenes históricas que le ofrecemos aquí en Movistar Televisión, jovencísimo Fernando Alonso proclamándose campeón del Mundo Junior en este circuito de Genk en Bélgica. Esa primera posición iba a subir muchas veces en el futuro en el podio. Sí, pone Alonso en su mono, está italianizado, ya se sabía que iba a llegar a Italia. Y fíjate cómo en este podio Alonso sonría a medias, siempre fue un piloto que tiene los objetivos muy marcados. Bueno, recordemos, segunda posición para Jimmy Vanderende, tercera posición para el austriaco Rico Futtbauer. Alex, un placer haber podido compartir contigo un día y un momento histórico como este, con Fernando Alonso. Bueno, espero que los espectadores de Movistar Televisión hayan podido disfrutar de este momento histórico, que como decías, Movistar Televisión les ha acercado. Pues muchas gracias por su atención. Esto es todo, Fernando Alonso, campeón del Mundo Junior en 1996 en Cars. Un saludo. Hasta luego.